Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo le va? Hola, hola Liliana. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos, sabemos que ustedes andan con mucho trabajo, andan obviamente con mucha tarea por lo que ocurre. Vamos bien, parecería indicar que los casos están dentro de lo que se estimaba como algo más optimista, ¿no? La cantidad de casos hasta ahora, más allá de que tenemos víctimas fatales, lamentablemente. Sí. Cuando hay una pandemia nueva, porque es por un microorganismo nuevo que encuentra sensible a la población, las estimaciones pueden ser aproximadas. Entonces, nosotros, digamos, podemos decir que por ahora todavía estamos en lo que se denomina la fase de contención, que es aquella en donde la mayoría de los casos que se presentan tienen algún vínculo, o como llamamos nosotros, nexo epidemiológico, con algún otro caso. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría decir, bueno, entre, digamos, ¿no es cierto?, la cuarentena que se ha establecido, la búsqueda activa de casos, la ampliación de algunos criterios, como por ejemplo ayer, que se empieza ahora a estudiar, no solamente a aislar, sino a estudiar a todo caso estrecho de uno que está documentado, ¿eh? Entonces, nosotros vamos a empezar, ¿no es cierto?, a tener una sensibilista, se llama la definición y la búsqueda, entonces vamos a tener más número de casos. Pero, bueno, no hay como una... Hay estimaciones, hay distintos escenarios, entonces lo que podemos decir es que esto que se va presentando, se va presentando de una manera más o menos, digamos, paulatina, pero que, bueno, se espera que vaya a crecer el mundo de casos, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, llegará un momento, por mucho cuidado que se tenga, por mucho que se trate de frenar, que puede empezar a haber circulación sostenida comunitaria. Pero lo que nosotros intentamos, que lo habrán escuchado muchas veces, es que eso no se presente como un gran pico, sino que se vaya presentando, aunque vayan creciendo el número de casos, de una manera que sea más manejable para el sistema de salud. Claro, la idea es que no colapse el sistema de salud, como ha pasado en Italia, en España. Exactamente. Ustedes no olviden un dato que es muy importante. Esto, por ahí uno dice, capaz que se cansen de escucharlo, pero yo creo que es muy gráfico, porque uno, en una provincia como la nuestra, que tiene la gran suerte de contar con un laboratorio público, y uno privado que está habilitado, algunos otros están esperando la habilitación, pero hoy por hoy son dos. Entonces, el poder tener dentro de las 24 horas el diagnóstico, hace que se tengan datos en tiempo muy real. ¿Se comprende? Entonces, eso es una cosa muy importante, porque, bueno, nos permite descartar a un sospechoso que no lo es, o confirmar a quien lo es y hacer la búsqueda mucho más rápida y activa. Es una gran tarea que hacen los epidemiólogos. Esto es todo un equipo. Entonces, bueno, eso es algo muy bueno, que de repente si uno estuviera en algunos lugares o provincias, en donde todavía tienen que esperar siete días o más, hasta tener un resultado, eso lo enlentece todo más. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja acá en Lauquén, de tener en tiempo real esos datos, lo que permite actuar. Bueno, digamos, los otros lo hacen de otra manera, pero, digamos, es una dinámica más ágil esta. Sí, claro, hay que evitar eso también, ¿no? Lo que por ahí a mucha gente todavía le cuesta entender cuando se habla del tema. Si nosotros llegamos a tener de a mil, dos mil, tres mil casos por día, como pasa en algunas regiones de Italia, no hay sistema de salud que aguante, y ahí se produce un colapso del cual es difícil recuperarse. Eso es lo que hay que evitar. O sea, lamentablemente, suena mal que lo diga, pero me parece que personas fallecidas va a haber, muchos contagios va a haber, pero la idea es evitar eso. Sí, lo que pasa es que ustedes no se olviden que, si bien, y no nos vamos a cansar de repetir, el 80% de los casos mínimos son leves, hasta casi sin síntomas, de tan poquitos síntomas que tienen, bueno, hay un 15% de casos que van a necesitar internación por las condiciones clínicas, y hay un 5% que pueden requerir terapia intensiva. Entonces, esos números que visto fríamente parecieran poco, si la cosa se da como mucha cantidad de gente simultáneamente en poco tiempo, esos números se hacen importantes, ¿se comprende? De manera que, tratando de que se haga de una manera mucho más lenta, aunque sostenida en el tiempo, permite que esos casos que ocurran, no, como ustedes muy bien decían, no, digamos, sobrepasen el sistema operativo de salud. Así que, bueno, por ahora, más o menos, se va llevando de una manera bien, y además, digamos, se capacitan, se hacen simulaciones en los distintos lugares de salud, se vuelve a capacitar, así que, bueno, es todo un ejercicio, se dan pautas a la población, así que, bueno, creo que es un trabajo de equipo, de muchos equipos, no solamente de equipos de salud, sino de otros equipos que no tienen que ver con salud, pero cada uno con su rol. En una pandemia es un trabajo, digamos, de muchos, entre todos, cada uno pone su grano de arena acá. Liliana, recién hablaba de algunas pautas, ¿no?, pautas sociales, por ejemplo, y mucho se está hablando en las últimas horas del uso o no uso del barbijo. Jujuy, sin ir más lejos, a partir de esta semana va a obligar a quienes salgan de sus casas a utilizar el barbijo. Si nos trasladamos aquí a la provincia de Neuquén, San Martín de los Andes, también aconseja que aquellos que salgan a las calles utilicen el barbijo. ¿Esto de qué depende, básicamente? Son estrategias. Lo que nosotros diría, haría dos escenarios diferentes. Por ejemplo, un escenario que es salud en donde no puede faltar el barbijo en la atención de pacientes que pueden ser casos sospechosos o confirmados y el paciente que está sintomático hasta tanto se resuelva su situación. Este es un escenario que además es muy dinámico porque al principio uno lo utiliza menos y luego, en la medida que empiezan a haber más cantidad de casos y es más difícil diferenciar quién tiene y quién no, se va ampliando en la misma institución el uso del barbijo. Ese es un escenario en donde no nos cabe duda. Después tendría, si a mí me dicen gráficamente, otro escenario en donde la gente va caminando por la calle que tiene que ir a no sé qué lugar y la verdad que en el aire no está volando el microorganismo. O sea que en ese escenario de ir caminando en la calle lejos unos de otros allí no necesitaríamos un barbijo. Y estaría el escenario del medio que son los grises en donde uno dice, bueno, si de repente y por razo, especialmente cuando se levantan las cuarentenas o especialmente cuando hay más tránsito porque cualquiera se da cuenta que hay cuarentena pero que ahora hay más actividad que en los días previos. Entonces, si uno va a ir a un lugar en donde es un lugar más bien cerrado y en donde es un lugar en donde no se puede llegar a, digamos, asegurar una distancia mínima de un metro, bueno, entonces el barbijo puede, digamos, tener alguna protección extra. Pero con cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, los que hacemos control de infecciones hace tantos años, ¿no es cierto? Y los que no hacen tantos años también lo saben perfectamente bien. Que lo que no puede ocurrir es la falsa sensación de seguridad que puede dar un elemento de protección personal. ¿Me comprendo, no? Entonces, es allí cuando uno empieza... Por ejemplo, el ejemplo más gráfico son los guantes. Se pone el guante, la persona, y se cree que con el guante... Con el guante que se protegen ellos, ¿sí? Pero con el guante empezamos a tocar toda la superficie, con el guante se contamina todo porque el guante pasa a ser una mano no lavada. ¿Se entiende? Bueno, cuidado. Con el barbijo. Y se usa de esa manera porque se lo pone en el cuello, se lo pone de nuevo. Y eso, a ver, se puede contaminar, puedo tocar acá, allá, toco de vuelta el barbijo. Entonces, es un arma de doble filo y no se lo utiliza adecuadamente. ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí, perfecto. Por eso, esos tres escenarios que a mí me parecen interesantes, un contexto que es el lugar de salud, otro contexto que es cuando uno está al aire libre, que directamente ahí los germes no se vuelan, digamos, y se meten de cualquier manera, y otro en donde puede tener una racionalidad cuando empieza a circular más fuertemente, pero que hay que tener cuidado de que esa utilización de ese método, ¿no es cierto?, de barrera, que tiene que cubrir la nariz, la boca y el mentón, no se convierta en algo que se haga perder los hábitos higiénicos esenciales, como es el lavado de manos, como es el no ponérselo, sacárselo, toquetearlo y toquetearlo a superficie, porque entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Se comprende el concepto? Ahora, es increíble, Liliana, cómo esto va cambiando, ¿no? Ahora en China y en los países asiáticos están preocupados por una segunda ola, habían levantado un poco las medidas, volvieron a ajustar algunas, ¿no? Es increíble cómo esto va cambiando. Es dinámico, claro. Es todo muy dinámico. Y nosotros también, en salud, y en cada uno de los escenarios, tenemos que con el mismo dinamismo ir actualizando, ir adaptando, ¿eh? O sea que no es que uno, por decirlo de una manera gráfica, escriba y después borre con el codo lo que escribió. No, no, no. Es que tienes que ir actualizando permanentemente, porque son diferentes etapas de una pandemia, ¿eh? Y nosotros que tenemos la suerte de que aprendimos de los países del norte, ¿no es cierto? Y decir que ellos tuvieron antes y entonces nos permitieron a nosotros, nos ha pasado ya en otros contextos, ¿eh? Nos ha pasado de haber podido, digamos, tener... Nos ha pasado con gérmenes, por ejemplo, que tenemos hoy, que todos los olvidaron, pero que existen las instituciones, que son las bacterias multiresistentes, ¿eh? Que tienen resistencia a casi todos los antibióticos, todavía las tenemos con nosotros, pero bueno, eso aparecieron primero en los países europeos, y nosotros, ¿qué aprendimos? Aprendimos de ellos, de todo lo que tuvieron que implementar para poder combatirla. Bueno, haciendo una analogía, con esta pandemia nos está pasando una cosa similar. Uno va aprendiendo, pero por supuesto tiene que hacer adaptaciones locales, ¿eh? No se puede, digamos, hacer lo mismo que en otros lugares, de la misma manera, exactamente igual, porque son contextos totalmente diferentes y realidades diferentes. Pero siempre con un objetivo ético y fundamental, que es proteger a la gente. De igual manera se la protege, pero las estrategias son diferentes, ¿eh? ¿Sí? Tal cual. Liliana, como siempre, muy amable. Muchas gracias y hacer caso a las indicaciones y esperar que esto pase pronto, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.